Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y aquí estamos con el desafío de registrar cofres en túneles turtuosos. Por eso dejaremos el mejor método para completar esta misión. Vamos allá. Pero antes de continuar con el vídeo, rapidísimo recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que todo el mundo con el código EIVAX y vamos con el vídeo. Y el mejor método para completar esto es básicamente refriega de equipos, ¿ok? No sé si en este caso me va a salir bien porque, bueno, en este caso le tocó al equipo contrario ser de este lado, como pueden ver. Pero simplemente venimos el refriega de equipos a túneles turtuosos y por varias opciones o por varias razones, mejor dicho, es mucho más fácil completarla en este método. Básicamente aquí aparecen más cofres, o sea, todas las apariciones de cofres tienen un 100% probable de aparición, así que van a haber muchísimos cofres y además si nos matan pues podemos volver a aparecer sin ningún problema. O sea, es muy facilito, lo que pasa es que, como les digo, ya a la gente del otro equipo le tocó y ya registró todo, pero este sería el mejor método para completarlo, siempre y cuando tengan algo de suerto. Si no, simplemente lo hacen de la forma tradicional, chicos, metiéndose en cualquier modo y viniendo a túneles turtuosos a registrar cofres, que seguramente luego de unos días ya nadie va a caer aquí. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código IBX en la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.